Muy buenas, bienvenidos un día más al canal, hoy es miércoles, como veis estoy por las mecánicas, o sea, estoy subiendo al curso de 6 a 9 y como no sabía qué poner esta semanita porque no me da la vida entre esos retos, exámenes, curso, otro curso, así me veis, así que nada, que lo que he decidido es haceros un vídeo de qué llevo en mi maleta y qué llevo en mi neceser para pasar el fin de semana, así que nada, espero que os guste. Vamos a montar el neceser, no os asustéis porque este cajón está como está, tengo que hacer un poco de limpieza y ordenar porque lo tengo pues llenito, pero eso, vamos, al neceser. Cremita para la cara, aquí, si puedo abrir las sombras que me voy a llevar, aquí tenemos el glow, descense, como veis utilizo el del medio y bueno, aquí tengo también el rímel que también es de sense, la verdad que a ver si enfoca, este es lo que mejor me va, me llevo también las brochitas, que además las tengo que limpiar, pero bueno, como es Halloween ahí vamos, este es el colorete que utilizo de Stilauder, la verdad es que va genial, es así un rosita no me oscuro, estos son los polvos que suelo utilizar también de Stilauder, la verdad que no los uso mucho, como veis, pero bueno, de vez en cuando. Este es mi maquillaje de Max Factor, a ver, lo mismo se enfoca, es el Radiant Lift y el color es el 50 natural. Me llevo la prebase de Siglan, la blanca, también tengo los polvos compactos, como no, un desodorante, luego también la colonia que suelo utilizar, que es esta, la verdad es que tengo varias, esta es mi favorita, la número 3, imprescindible pasta de dientes y cepillo de dientes, que le tendré que poner algo para meterla ahí, y nada, el peine. Esto sí que no puede faltar en mi neceser. Como solo nos vamos para cuatro días para el puente, me voy a llevar esta mochila que es de Primark, que es así, bueno, pues no es muy grande, pero tampoco es pequeña, una cosita así. Así que nada, nos vamos con la mochi, imprescindibles mascarillas para el autobús, cargador, llaves de la casa de allí, pues no se me olvidará. Y aquí tengo, preparado ya para meter, un par de cintas para el pelo. A ver, sí, metemos 800 outfits, pero la cosa es, voy a Zaragoza y no sé qué tiempo va a hacer. Claro que sí que va a hacer calor, pero basta que sea como en Aragón, que te salga un día de cerdo y te juro ves de frío. Así que vamos a llevar para de todo, como digo yo. Entonces, para Halloween tenemos el disfraz que os enseñé en el hall de Sien, que si no lo habéis visto, ir a verlo porque es el anterior, que está por aquí. Para por si acaso, este antifaz que me traje de Inglaterra, que es así todo mono, del Paulan. Como ya os dije, en el hall anterior tenemos un cumpleaños, así que vamos con los globitos. Esto que os lo enseñé. Y creo que al cumpleaños no hay nada más. Entonces lo que os decía, sería el disfraz de Beetlejuice, que por cierto creo que me falta el top, que no lo he metido. Bueno, si no tengo uno por ahí. Y bueno, opciones. Esto es lo que más me he puesto en todo el verano, así que para estos calores va a ser lo que me voy a llevar. Son unos pantalones de ciclista, literal, cortos. Bueno, estos son un poco más largos que cortos, pero bueno. Leggings. Este top así cortito. Como veis, sin más de Primark. Ya está el Paul un poquito ajado, pero bueno. Para ponérmelo debajo de esta camisa, que por cierto también es de Primark de hace unos años. Y que ya me habréis visto en un montón de vídeos. Y si no en Instagram. Entonces como se transparenta un poco y hay veces que se me abre de la parte del escote, pues llevo el top ese para ponérmelo debajo. Y luego es esta la camisa larga, que me compré para ir a Miami. Hace años que es así, pero que si te la pones con esos pantalones de ciclista queda súper chula. Y con el top, pues más todavía. No sé si está enfocando bien, porque la cámara está... Hay veces que enfoca, hay veces que no. Hace lo que quiere, pero bueno. Entonces, luego tenemos para por si acaso... Además aquí no tengo ni el pantalón vaquero. Me llevo este pantalón que os lo enseño en el siguiente haul. Porque ya lo tengo grabado, pero creo que va a ir este vídeo primero. Así que bueno, este es un pantalón que me compré así cuando fui al pueblo, que no me llegué a poner. No sé si llega a ver bien, pero bueno, así cortito. Y bueno, está arrumadísimo. Y aquí con una cintura. De la tienda Bechia de la Almonia de Doña Godina. Y luego me llevo... Sí, será por ropa, pero bueno. Todo esto entra en la maleta. Como todo es fino, tampoco pasa nada. Una camiseta negra, por si acaso. Porque al final pues es Halloween, entonces al final que no uso ese disfraz, pues me pongo cualquier cosa de estas negras. Me pongo el antifaz, te pintas un poco y apañado. Porque creo que en vez de una fiesta debe haber dos. El body este, que ya me lo habréis puesto, puesto. Y si no, en alguna foto, casualidad, está al revés. Bueno, pero que se transparenta toda la parte de atrás y lo delante es así. Con escote, pues este también me lo llevo para ponerme con esos pantalones que os acabo de enseñar. O pues eso con el vaquero que voy a llevar, que está por allí. No sé dónde tengo ahora, pero vamos que es un vaquero simple de H&M. De esos de Skinny, creo que es la mala esto. Y por último, la chaquetita. Sí, la verdad que la cama de al lado la tengo con un montón de cosas. Y eso, esta chaqueta. Así que lo mismo es finita. Y lo mismo que hace frío, pues allí como tengo sudaderas y forros polares, pues apañamos. Y nada, esto es todo. El vaquero que ya os digo que no sé por dónde está. Que lo tengo que buscar, si el neces es. Pues bueno, lo típico, muda. Y aquí falta, y como comprenderéis, pues nos lo voy a enseñar. Y ya está. Esto sería todo. Así que nada, ahora solo falta meterlo en la maleta. Ordener un poquito todo que tengo por ahí. Y eso, eh. Es una funda. Es que la cambié y me quedé con los dos. Que te redones yo. Y nada, así que nada, meter todo esto en la maleta. Y chispún. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle muchos likes, suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.